Es difícil, pero básicamente lo principal que quiero decir, porque no quiero que deje de constar, es que lo que he hecho ha sido poner en palabras lo que Maraberry viene haciendo y analizar quizá alguna nueva competencia que los profesores hemos tenido que asumir, que antes no estaba tan clara, entre las que destacaría ser capaces de trabajar en equipo, no como mera suma, sino como agencia conjunta, y cuidar el bienestar emocional de nuestros alumnos, que nos preocupa mucho que sean brillantes, pero a veces no nos damos cuenta de que nadie que se considere poco capaz puede ser brillante, y quizá cuidarnos a nosotros mismos como docentes. A mí me da mucho miedo el ir viendo algunos amigos que tengo que están deseando jubilarse, algunos ya se han jubilado y otros es que quieren jubilarse, y cuando gente tan valiosa en la educación está tan cansada y a veces tan desanimada que se quiere jubilar, es como cuando ir a la escuela pública es un acto militante, algo no va bien, y yo creo que hay que aprender a cuidarse. Hemos analizado estas competencias junto con alguna otra clásica del trabajo cooperativo, o de lo que tiene que ver con trabajar por competencias, que es un concepto que yo creo que no termina de entenderse, y al que animaría a las personas que puedan por este vídeo animarse a entrar en toda la documentación de este congreso, a que profundicen en el concepto de competencias como aprendizaje del alumno. ¡Gracias!